Ana ha decidido pedir uno de estos kits que incluye todo lo necesario para personalizar una camiseta. Hombre, me permite crear una prenda única que no tiene nadie más y de la que me voy a sentir muy orgullosa cuando salga con ella. Es la filosofía de la plataforma de manualidades que han creado estas cuatro jóvenes sevillanas. Hace casi un año dejaron sus trabajos para dedicarse en cuerpo y alma a su proyecto. Nos mandábamos continuamente e-mails con cosas que habíamos visto, materiales que queríamos probar. Y generamos tanta información que un día decidimos volcar esa información en un blog y compartirlo a ver qué pasaba. Lo que empezó siendo un blog hoy se ha convertido en una web de venta online de pequeñas cajas como estas. Cada mes ponen a la venta una técnica nueva dedicada no solo a las manualidades sino también al diseño como el de estas lámparas. Aunque muchas de ellas son técnicas tradicionales, todas tienen un puntito más allá de diseño, como por ejemplo el crochet. Pues nosotros hacemos crochet XL y se utiliza una aguja especial que es de 10 milímetros de diámetro, un material que es el trapillo también especial o cuerda de algodón, que son materiales que realmente no los puedes encontrar normalmente en la calle. Todo sale de nuestras propias manos. Nosotros lo hacemos todo, absolutamente todo. Hacemos los diseños, compramos los materiales, pensamos qué técnica, pensamos el nivel. Hasta sus propios vídeos de cómo elaborar cada actividad y poco a poco se hacen un hueco en el mercado de venta online con una peculiaridad, el gusto por recuperar el hábito de volver a hacer las cosas a mano.